Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a hablar sobre la biografía de Hakim Olajuwon. Bueno, Hakim Abdul Olajuwon, nacido en Lagos el 21 de enero de 1963, es un exjugador de baloncesto nigeriano nacionalizado estadounidense que disputó 18 temporadas en la NBA, 17 de ellas con los Houston Rockets. Con 2.13 metros de estatura, jugaba en la posición de pivot. Fue apodado Hakim The Ring por haber salido de Nigeria y en tan solo unos años haber alcanzado el sueño americano de gran deportista y ganador de títulos. Es considerado por la mayoría de analistas como uno de los mejores pivots de la historia. Olajuwon obtuvo dos anillos de campeón de la NBA en 1994 y 1995, resultando MVP de las finales en ambas ocasiones y MVP de la temporada 1994. Integró el mejor quinteto de la NBA en seis temporadas, el segundo quinteto en tres y el tercer quinteto en otras tres y jugó de sediciones del All-Star. Además, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1996 con la selección de EEUU. En 1996, figuró entre los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA y en 2008 ingresó al Basketball Hall of Fame. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les ayudado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.